Música Los arcoíres del futuro son centros de desarrollo infantil apoyados por Fundación Pantaleón Para el inicio de este año escolar han tomado un sinnúmero de medidas para la prevención del COVID-19 Bueno, en este nuevo año en nuestro Centro Arcoíres del Futuro Contamos con un protocolo de bioseguridad día a día que está autorizado por la Fundación Pantaleón Bueno, lo inicial es que cada niño que llega al centro ingresa Primero se le toma la temperatura, luego pasa por el pediluvio Y solo, sin sus padres, entra al centro y se acerca al lavado de manos La docente le ayuda al secado de manos y posteriormente entra a su salón de clase Cada niño ingresa con una mascarilla quirúrgica y también estamos promoviendo el uso de colgantes Esto es para que cada niño a la hora de la merienda pueda quitar su cubrebocas Y no se le vaya al suelo o lo deje en cualquier lado Otra de las medidas que han puesto en práctica en los centros ha sido las clases mixtas Con diferentes horarios por salas Cada día asiste al centro diferentes salas Por ejemplo, sala 1 ingresa solo 3 veces en la semana Que es de miércoles, jueves y viernes Y dos días tiene clases virtuales Y matriculados en el centro tenemos 81 niños Igual este maternal solo ingresa los lunes, los martes y los viernes La sala 3 llega de lunes a jueves y viernes no asiste Entonces están escalonados cada día que asisten los niños Diez niños se van con una maestra y otros diez niños se van con otra maestra Se divide una sala Por ejemplo, sala 1 se parte en dos grupos Igual en los recreos tenemos escalonados Un grupo está merendando mientras el otro grupo está afuera Y así sucesivamente Y utilizamos diferentes espacios Utilizamos la terraza, el parque o corredores Y para obtener buenos resultados Los padres de familia juegan un papel muy fundamental Los padres de familia son los primeros que desde casa Tienen que apoyar el uso del cubrebocas El uso del colgante Si a su niño se le dificulta usar su cubrebocas Pues el padre de familia nos tiene que apoyar Para que ellos durante estén en el centro puedan portarlo La meta es que todos nos pongamos en una protección En la protección de bioseguridad Que tú te cuides y yo me cuido Entonces protegernos a cada uno de nosotros Además los menores han asimilado todas las recomendaciones Que en los centros se brindan para la lucha contra el coronavirus Que se laven las manos Que van de la distancia Que se pongan la mascarilla para que se protejan Lavar las manos Poner la mascarilla Y guardar las distancias ¿Para qué? Para que el coronavirus no se meta Desde Chinandega, Ricardo Delgado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!